Es decir, vamos a hacer la tarea 1, problema 3. La función f de t y g de t, que ahí las ven escritas, las vamos a sacar amplitud de cada uno y el ángulo de fase, por la cual f adelanta a g. Hay dos formas, difícil y fácil. La difícil es con funciones trigonométricas y unas igualdades horribles que creo que vieron en cálculo diferencial, que creo que por aquí alguien me comentó algo. Dicen que la llevaron conmigo. Pobrecitos, pero bueno, espero que hayan aprendido algo o haya aprendido alguien, la persona que la llevó conmigo. Ahí vieron, o les mencioné, de hecho, porque creo que ni las vieron. Pero bueno, les dije, ¿alguna vez van a usar estas cosas? Oh, sí, con mi voz de viejito. Oh, sí, la van a llevar. Oh, sí, sí, sí. Y pues, ¿o la van a usar? Ah, bueno, si usan aquí, carganmente no las usan. Pero bueno, hay un método fácil que es con fasores. Los fasores son una herramienta matemática rarísima que está basada en números complejos y con una cosa que se llama la ecuación de Hoyler. Es así, muy, muy, muy extraño. Bueno, esto lo ven en el video. Por favor, espérame, porque va a ser eco. Espérense. Pausa. Aguántame tantito. Pregúntame, ¿siguen oye? No. No. No se escucha, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, espérame, como que se perdió la comunicación. Aguántenme. Sí. Así. disculpen el ruido pero aquí juntos están haciendo como una obra me escuchan entonces bien ¿verdad? sí, profesor perdón, ¿en dónde se quedaron? porque ven que como que empecé a explicar nuevamente por la grabación pero no sé hasta dónde me alcanzaron a oír la explicación de un fasor que era un número complejo ah sí, entonces esa nos va a ayudar porque los fasores nos permiten resolver los circuitos lo veremos porque implica el uso de ecuaciones íntegro diferenciales o sea se crean integrales, diferenciales y términos que no están derivados ni integrados que es horrible espantoso pero con fasores se convierten en ecuaciones algebraíques así, wow entonces por eso los vamos a usar si no es nada más porque sí bueno, entonces la idea es que si tienen una función coseno como la que está ahí a coseno omega t más phi más theta, perdón y la magnitud a es positiva la transformación es bien sencilla es a ángulo de theta ya, es un número complejo de notación polar es decir, magnitud ángulo y bueno vamos a convertir la función f en f se le pone en negritas pero aquí no tengo negritas entonces le pongo como doble raya convierto el primer término que es 50 coseno de omega t tomo el 50 sin el signo tomo el ángulo de omega t que es cero y ahorita voy a ver qué hago con el menos espérenme porque me moví de lugar y no me traje creo que mi lápiz ah no, sí para compensar ese menos es horrible para hacerlo positivo porque así tiene que ser ¿te vieron? ¿te vieron? le sumo o le resto 180 grados es decir el primer término va a ser 50 positivo ángulo de 180 una vez simplificado ok después cambiamos de color no, pero rosita tengo un 30 seno de omega t ah y ese cómo se cambia ah no me acuerdo pero usted tiene formulario ¿quién me puede decir cómo se cambia el la función seno a coseno o inclusive sí de seno a coseno y ahorita lo pasamos a fasos ¿alguien lo tiene por ahí a la mano o lo busco en mis notas? es el coseno más los 90 grados ah es muy importante este signo menos indica que yo lo puedo pasar a más 30 coseno de omega t más dices o menos en las fórmulas trae más menos ah ok dime la fórmula y ahorita para que se la ponga a tus compañeros dice más menos el seno de x es igual al coseno de x más menos 90 grados ¿estás seguro que los dos son más menos? sí los dos vienen así en la fórmula no el segundo es menos más ok vale sí porque también ok cuidado con eso yo les creo porque yo yo sé que son al revés entonces sí era así entonces miren en este caso como el prim como el el seno es negativo el que me queda es positivo entonces aquí este es negativo el que me queda es positivo así cambié el menos 30 seno de omega t por eh sí cambié el menos 30 seno de omega t por un coseno positivo así este menos se hizo positivo miren seno se hizo coseno y el ángulo es 90 pero ojo puede ser positivo o negativo ¿cómo sé? pues si el seno enfrente tiene un menos el coseno va de suma 90 si el seno hubiera sido positivo el ángulo hubiera sido negativo ok ok entonces f va a ser igual a 50 180 más 30 paso a fasor ángulo de 90 grados vamos a hacer G G se hace ¿cómo hago G? ¿cómo le pongo 3? ¿cómo hace G en fasor? creo que lo hacía así ya no me acuerdo bueno G es lo mismo 55 esa es directa ángulo de 0 que es positiva miren y no tiene ángulo el ángulo es más 0 es menos 15 omega t que es igual al de arriba nada más que en vez de ser 30 es 15 entonces va a ser más 15 ángulo de 90 ¿por qué? porque repito es igual que el de arriba nada más que quiera 30 y aquí es 15 ok ahora hasta aquí por favor dudas de esto pregunten o callen para siempre por favor ¿por qué en el de arriba es 50 ángulo de 0 más 180 y abajo ya de 0 ah claro cambiamos de color a verde chillón porque el 50 es negativo para hacerlo positivo no es de gratis tengo que pagar un precio que es sumar 180 o restar 180 con eso le quito el menos que está enfrente al 50 ok si la función en este caso el 50 coseno de omega t es negativo para hacer positiva esa 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 partecita tengo que sumarle o restarle al ángulo 180 en este caso el ángulo es 0 entonces al ángulo 0 le sumo el resto 180 grados por eso aquí está mire el 0 y le sumé 180 también le puedo restar 180 es totalmente valioso pero el de abajo ya es positivo entonces pues lo dejo positivo no le tengo que hacer nada entonces no le tengo que sumarle y restar 180 porque no le tuve que hacer cambio de signo recuerda que la conversión maestra es esta el modelo el prototipo es magnitud positiva coseno de omega t más teta se convierte en fasor con la magnitud simbolito de ángulo y el ángulo teta si me expliqué o lo vuelvo a explicar no si si se explica gracias ahora pero eso todavía no lo acabé que tengo que hacer necesitan en sus calculadoras que manejan complejos hacer esta suma y esta suma qué pasión tiene una calculadora que maneja complejos bueno primero no sé llorar después de llorar conseguirse una pero en el inter tienen que pasar esta cosa horrorosa y esta también y todas anotación anotación miren vamos a hacer este uso del rosa voy a mostrarles este número de aquí le vamos a llamar el x x esto que les voy a mostrar se llama la representación de un número complejo en el plano real imaginario tiene una magnitud de 50 y un ángulo de 180 entonces su magnitud de 50 lo vamos a como lo que es como un vector esto mide 50 esta distancia de 50 aquí de hecho perdón aquí es 50 de hecho es menos 50 hacerlo más bonito como Dios manda porque está del lado izquierdo profesor porque este ángulo mide 180 grados aquí dice 180 grados magnitud 50 cuáles son sus coordenadas si esto fuera el eje x y esto fuera el eje y así los ejes normales que manejamos en mecánica clásica el primero es la parte real no tiene es cero más no cierto menos porque la parte imaginaria es negativa menos j50 como que menos j recuerden que en circuitos dos bueno en circuitos la y de imaginario no se usa porque la y es corriente si no es que sea corriente así como de naco vulgar es corriente corriente que fluye por los cables entonces menos j 50 este es el eje de las j este es el eje de los números reales reales ahora vamos a ver este que le vamos a llamar el número y vamos a ver otra vez el plano real imaginario tiene una magnitud de 30 vamos a usar otro color aquí está el vector 30 ángulo de 90 grados ah entonces el número tiene una componente real de 30 más j0 porque se dan cuenta no tiene ninguna componente real esto se llama la representación rectangular como en vectores si saben vectores que espero que se acuerden y este número f es realmente 30 más j 50 su calculadora que van a conseguir porque se van a volver locos sabe convertir de polar a rectangular y se dan y se dan cuenta la suma en rectangular es bien fácil la acabo de hacer ¿no? pero tuve que pasar de polar y este número en particular fue muy sencillo porque tiene ángulos sencillos 180 90 ángulos que pues me permiten destacar muy fácil las componentes en rectangulares igual el g ¿sale? el g pues creo que es digo la vez se los dejo para que ustedes lo vean va a ser j 55 más ay Dios mío perdón más 15 esto es g bueno no me acuerdo como sea la g ni chistoso no tengo ni idea pero bueno g entonces déjenme ver si estoy diciendo cosas que son ciertas ya se me pasó ¿dónde están mis notas de circuitos 2? circuito 2 la di hace como dos años no, no es cierto tiene menos 20 y ¿dónde está circuitos 2? aquí está circuito 2 circuito 2 notas de clase ah no sé dónde está no me acuerdo dónde las dejé ah wow bueno no importa prueba entonces ya tengo mi f y mi g problema hay que pasar tanto f como g anotación polar primero hay que ver f en el plano por es que la calculadora hace todo esto sola a ver ¿cuál es 30 más j 50? a ver esto es 30 no es cierto sí creo que sí ¿no? aquí me equivoqué no pero creo que no importa este sí está bien ¿verdad? real imaginario espérame creo que me equivoqué jajaja espérate real imaginary es que no tengo minutos a la mano espérate se llama el plano complejo complex plane ah me equivoqué no espérate wait espérate me van a matar este plano real es el plano imaginario plano real imaginario Dios mío santo bueno un pequeño error o todo el mundo le pasa entonces en el primer número queda 50 180 demonios shite entonces que era 50 180 entonces era 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 menos 50 180 está bien el ángulo pero el número no era así ¿verdad? era menos 50 nada más era puramente real menso y el y que era este que era 30 90 era J30 un pequeño error no pasa nada era J30 entonces el número creo que todavía no hemos hecho nada más es menos 50 más J30 y si se importa lo mismo pasa aquí 55 ángulo de 0 es 55 enteros 55 reales más más J15 bueno ya no pasó nada J15 perdón todo esto no hubiera pasado si tuviéramos una calculadora que haga esto cosa que yo no traje por ejemplo bueno ahora sí real imaginario F es menos 50 J30 este es el número F hay que pasarlo a notación ¿cómo se llama notación? polar eso significa que hay que usar las fórmulas que usamos en vectores hay que sacar este ángulo de aquí y hay que sacar la magnitud que saca con Pitágoras entonces F magnitud se calcula con 50 al cuadrado más 30 al cuadrado y el ángulo se saca con arco tangente de la parte imaginaria 30 sobre la parte real 50 con signo menos 30 lo mismo se hace con la de la G ¿te dan cuenta? no es que sea difícil es que está la chudo toda el álgebra de complejos pero no es álgebra es aritmética de complejos porque es bueno no es es aritmética ¿no? porque es sumas y restas multiplicaciones y divisiones se puede hacer con una calculadora al final lo que les va a quedar es lo que quieren encontrar ¿no? ¿dónde está? WOM 19 pero no está en circuitos 2 aquí está ya lo encontraron al final lo que les va a quedar una ventana una pantalla nueva es que les va a quedar algo así como F es igual a no sé 20 ángulo de 15 G va a ser igual a 30 ángulo de 35 grados y en sus notas no sé si alguien las tenga a la mano dice cuál es la las frases las frasecitas que se dicen para indicar cómo es que adelanta F a G o G a F o F atrasa a G a F y etcétera etcétera y es la resta de los ángulos este le vamos a llamar teta y este le vamos a llamar fi alguien las tendrá a la mano por ahí que me las pueda decir por favor estimados muchachos si no yo ahora se voy a tener por presentación estoy seguro aquí está a ver ya les digo no así aquí está vamos a decir lo siguiente vamos a decir que la función F adelanta es una terminología que se utiliza en ingeniería eléctrica F adelanta a G por teta menos fi ok o G adelanta a F por pues fi menos teta si es al revés o F atrasa a G por fi menos teta o G atrasa a F por teta menos fi te dan cuenta todas tienen cierta coherencia fíjense aquí hice un cambio en el orden de los adelanta quien va primero quien va después al haberlo cambiado tengo que comenzar ese cambio al también cambiar perdón cambié quien va primero en el adelanta y cambié el orden de esta resta aquí va primero F y primero G pero cambié la palabra adelanta por atrasa que significa que cambio la orden de teta menos fi y aquí de teta menos F aquí la palabra atrasa se conserva pero el G y el F cambian de orden esto cambia de orden por así que aunque sepan una se saben las otras tres esa pregunta va a venir en su examen es decir tengan dos funciones encuentre la función Juanita como atrasa o adelanta a Pedrita sale y ya entonces ustedes van a saber que la función F la primera tiene un ángulo le ponen el ángulo teta o sea teta y la segunda tiene el ángulo la que quieren tiene el ángulo fi ya saben aunque sepan esta de acá ya van a saber que hace eso el método corto como les dije es este porque este solo implica estar cambiando de fasores de la función a fasores y el cambio de función a fasores ya vieron que es negativos cosenos es sumar o restar 180 al ángulo negativos o positivos senos es con esta de acá sumar y restar los fasores y se acabó el método largo es pura trigonometría y está de flojera entonces mi recomendación es no lo uso en la tarea vienen estos problemas para aventar al cielo entonces mi pregunta sería ¿tienen alguna duda de esto que hice? ¿estimados? yo no profesor nada más quisiera saber si esto se puede ocupar o sea si podemos ocupar cualquiera de los dos métodos en el examen si usen el que quieran yo recomiendo fasores porque vamos a usar fasores ya de aquí para el infinito y más allá pero podemos usar los dos este lo que yo recomiendo la verdad es que la tarea 1 está hecha para que utilicen las trigonométricas pero si ya saben fasores pues usen fasores porque así practican fasores la verdad el objetivo original de la tarea 1 es que como se supone que no saben fasores pues que sufran usando trigonométricas y cuando ya saben fasores digan oh my god este es horrible usar la trigonometría usemos fasores de aquí en adelante ¿no? pero pues prueben con los dos y se van a dar cuenta que fasores es muy muy distinto es mucho más fácil ¿sale? ¿alguna otra duda? jovencitas y jovencitos jovencitas y jovencitos Nancy Roger Norman Jorge Moni Ilse Tocayo Betty Alexis Ahorita todo bien Ninguna una última cosita dime en las identidades trigonométricas que nos mandó en la presentación hay una que dice que es menos coseno de x es igual a coseno de x más menos el 180 aquí que yo aquí es más o menos ah ok excelente pregunta mira la la costumbre es mira aquí si te das cuenta este problema está fácil en el sentido en el sentido de que el omega t no tiene ángulo pero por ejemplo puede ser que en el bueno no puede ser creo que en la tarea vienen problemas que son como de este tipo imagínate tienes menos deja que pinta esta cosa perdón tienes menos tres coseno de omega t más cien ¿no? y tienes menos dos seno de omega t más noventa y la vas a pasar a fasor entonces tú sabes que va a ser coseno de omega t más cien más menos ciento ochenta ¿no? y esta va a ser dos coseno de omega t más noventa ¿no? más otros noventa ¿por qué dos más noventas porque este ya venía es este de acá y este menos es el que te dice más noventa ¿no? el noventa y dos esa es la voz de mi niña este más este menos perdón es el que te hace que le sumes más menos ciento ochenta ¿no? bueno el del seno creo que no hay duda ¿no? pues hay que sumarle los noventa verdes digamos porque es negativo el seno creo que ahí no hay bronca ¿no? ¿estamos de acuerdo? el problema es en el coseno ¿cuál elijo prof? ¿les sumo ciento ochenta o les resto ciento ochenta? la verdad es que no hay bronca cualquiera de los se vale pero la costumbre es que el ángulo que le sumas al omega t sea menor o igual que ciento ochenta es decir el ángulo que está sumando me refiero es decir aquí le falta un tres disculpe vamos a ponerle este uno y este dos es decir que el uno te quede cuando ya sea fasor ¿no? de hecho mientras sea todavía coseno inclusive tienes dos opciones que te quede coseno de omega t más dos ochenta si lo sumas o que te quede tres coseno de omega t menos ochenta cualquiera de las dos es válida ¿no? porque está sumando o restando y las dos son equivalentes ¿a qué me refiero con equivalentes? mira está bien dos ochenta menos ochenta sí fíjate bien qué pasa si tú a este le restas tres sesenta ¿cuánto es dos ochenta menos tres sesenta? hagan la cuenta y díganme por favor menos ochenta claro ¿cuánto es menos ochenta más tres sesenta? digo ya lo ves obvio pero díganme ¿cuánto es? ¿cuánto? dos ochenta igual exacto entonces esto es igual es lo mismo pero la costumbre es usar ángulos que al omega t le estén sumando restando un número menor o igual a ciento ochenta por eso es que preferimos esta opción en este caso restarle ciento ochenta ¿sale? en el caso anterior no importaba porque era con cero entonces vale gorro si le sumo el resto ciento ochenta pero en esta opción en la opción de la parte uno lo mejor es restarle ciento ochenta no importa si le sumas el ciento ochenta al final este pues para llevarlo a esto tendrás que sumar o restar tres sesenta para llevarlo aquí ¿sale? pero no pasa nada no es incorrecto ¿sale? porque ya viste que es equivalente recuerda que sumar o restar tres sesenta te lleva al ángulo equivalente ¿ok? en el caso dos hay pues como pues le estás es noventa más noventa pues es ciento ochenta y está bien y ahí tienes que sumarlo a fuerza ahí no se vale restarlo acuérdate que como es negativo le tienes que sumar entonces el dos te queda dos coseno de omega t más ciento ochenta cuando este lo pasas a fasor te queda tres ángulo de menos perdón menos ochenta grados y este es dos ciento ochenta grados este si lo pasas a fasor te queda tres dos ochenta grados que está bien pero pues se prefiere escribirlo así como se ve más bonito es como dos cuartos pues dos cuartos está bien escrito pero se ve mejor si lo pones como un medio ¿no? es algo más o menos del mismo tipo ¿me expliqué? Pedro gracias de nada ¿no?